Sistema informativo, sistema informativo, nos anuncian que una gran guerra en Albion Online fue vista ayer en los siguientes mapas, ni puta idea. Bienvenidos chicos a un video más de R Swag, el que lo que con que lo que, hoy le traigo una ZBZ, que era la alianza de X contra AGS chicos, donde estuvo COVID-19, estuvo Violet, tuvo muchos gremios, viata, chancho, army por ahí, esas plagas, embromando y jodiendo esas plagas, hay que matarlas, son insectos, hay que... Como cucaracha, hay que matarle a plan, hola, chancleta, esas cucarachas. Bueno chicos, el video de hoy se trata de una guerra por territorio, por defender, porque en el territorio de Mercy, AGS estaba construyendo un Jairao y se intentó destruir, pero... ¡AGS tiene números, 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 números... ¡Números! Chicos, números, tiene muchos números, esos cabrones, malditos. Pero fue buena la batalla Un saludo para todos, un aplauso para todos Gracias por el contenido, eso es lo que buscamos Contenido, contenido y hubo más que contenido Así que para no alargarlo más Vamos al video No olvides suscribirte, darle like y comentar chicos Muy importante eso Vamos ahí con los saluditos, saluditos, saluditos Para el público, gracias a todo el que nos apoya No olviden Cuidarse bastante bien En estas Temporadas chicos de caos Un saludo para Alejandro Da Costa, un saludo para Osen Pinga de Acero siempre está ahí Atento Alexander Casas Ravelo, un saludo para ti hermano También, Michelle Guerrero Un saludo para ti También, ok, Marco Arturo Hurtado Marco Hurtado También, Fred Stone Y Dayron Caprio Un saludo para todos, vamos con el video Yeah ¿Qué portal? Portal ¿Cuál deamos posición? ¿Cuál deamos posición? No, no ¿Lo que ves en rojo no? Y avanzamos Norwez Norwez, Norwez Bueno, imagínate que Esta vlog yo pido un apoyo Que me vayan a ayudar en el terreno Pero es mucho Quiero No se te caguemos Pero hay dos Ni el de Ni el de Ni el de Ni el de Chanchoarmi tampoco Uno solo Hay uno solo Ya se chanchoarmi por aquí Pasamos Norwez Pasamos Norwez Ah, pedo No, no puse Sonido del juego Es parte con el punto azul Nos quedamos en la mesa Con el punto azul Genial, punto azul Punta azul Punta azul Fin, guiame con el paquete En el partido Genial, genial, estoy rendiendo User disconnected from your channel ¿Cuántas urgentes? Me faltan dos contados Dime, dime Ok, en la duña que está allí En la estática En la estática En la estática User entered from your channel No nos pierda Vamos a calcular Espera, espera Espera, espera Desmontamos y limpiamos Ojo Desmontamos y limpiamos Comando una vez. Comando una vez. Aquí voy control, a ver si... Si, pero voy solo, eh. Voy solo, voy solo. ¿Está el tiempo ahí? Claro, sí. ¿Por qué no estás hablando? ¿Por qué no estás hablando? Espera el tiempo aquí, vamos a... Vamos a parar un parquita. Vaya, vayas en el parquita, ya no sé. Avance para el parquita. ¿Tienes entrar al disco una vez? Sí. Ya, pues la galleta tiene la maldita pampara. Yo te lo envío, yo te lo envío, Adrián. Bueno, abajo, ahí. Aperto, pero... Aperto, ahí ya. Aperto, ahí ya no. Sí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El botellín encontraron una gran serie de country Vente gente, nosotros peleamos este, peleamos este De Peace melé. El tanque es en el pasillo, con las calles, con las calles Aquí los同idades i cellengo, arriba de los buenos Es claro venganse por aca, vamos a ir tan lejos Bueno chicos, en esta parte del video No adueñamos, o sea, limpiamos el Terry Porque no era nuestro Terry, limpiamos el Terry Y cuando ya estábamos listos para la guerra Las sorpresas, como siempre de toda la guerra Sea en vida real o juego, siempre aparecen Nunca hacen falta Porque aparecen por su propia puta gana Entonces se respan todos los bichos del Terry A la hora de estar peleando ya, aparecieron las brujas Y tuvimos que salirnos del Terry Donde ya teníamos la situación controlada Porque aparecieron las brujas, los bichos, los arqueros Y entonces estaban en pelea Y también defendiéndonos de los bichos No podíamos hacer las dos cosas, así que tuvimos que salir Y al final y al cabo fue un fracaso Pero fuimos a apoyar a la gente de Mercy Así que los dejo con el video P Hunter P Sincronización Explicos Donde algo . Ah, el castro lo tengo conmigo, ¿te lo mato el ves? Rompiado El castro lo quedo tenia Quédate coliendo en posición, todo con castro, lo marco con los jugos ¿El castro tiene la mitad de la parte de arriba? Si, pero te dan en cuenta que mi parte va con el castro de Macallup, eso es lo que voy a organizar Ya Macallup me dijo que acá, todos en el este, todos en la parte de acá en el este Pasa que las DPS quédense acá arriba Me refiero que la mitad de la gente están en el otro, en el otro, están arriba, en el 1 Si, en el 1 Estoy diciendo las cosas, pero la mitad de la gente están pidiendo lo que pide ahí Te aviso, te aviso, Jensen si es enemigo Solo queda teniendo terriba, corta en la posición Eh, Macallup, ¿agresor viene de aliado? Ya pregunto, Raikos, ¿agresor viene de aliado o viene de enemigo? Aliado Bueno A ver, Raikos, entonces, arma o aliado? Agresor o aliado, ¿quién más? Si, tarjetario y los pacos, los pacos aliado ¿Cómo, Mujurlí? No, me morio Aliado, 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 aliado En el fin, la partida de Macallup me deca solución Te embotellado, gente, te embotellado Segunda aula 3, 3, creemos gente, creemos gente, creemos en el F Creemos en el F Me partí en el list, me partí en el list Jolemos posición, colemos posición Atento, hay pitiado gente, pitiado, se están cumpiando, se están cumpiando Vamos volviendo al WES Volviendo al WES Quedamos en plaza, quedamos en plaza, quedamos en plaza Quedamos en plaza, quedamos en plaza Jolemos posición, colgamos posición Listo, colpido, colpido Vamos a cargar en dos, cargamos en uno Cargamos el F Cargamos el F Aquí están los cumpiando, se cumpiando Pateamos por el WES Pateamos por el WES Vamos por el WES Los guardias no están dentro de arriba Si matando a los guardias así Limpiamos guardia 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 Atento gente Vamos a cargar al este Cargamos el 2 Cargamos el F Toda la escalera Toda la escalera Colgamos posicion Colgamos posicion Tanque cubriendo el este Cubren el este Cubren el este Vamos a cargar Salimos por WES Espanel el magro Ya ganara la posición Salimos por el WES Salimos por el WES Regrupamos el Wes, vamos saliendo de la posición Volvemos a calera, volvemos a calera, con la corona Atentos, atentos, volvemos a la posición, esplitado gente, esplitado, esplitado Van a cargar, van a cargar, vamos a hacer glitches en 3, 2, 1, cargamos gente, cargamos, cargamos Cargamos la calera, cargamos la calera, todo el año frente, todo el año frente Defensivo gente, defensivo, defensivo Eso, vayan saliendo, salgan por el Wes, salgan por el Wes Necesito ver, necesito ver, si necesitas abrir el cooldown, vaya marcando por el Wes Cuatro segundos, cuatro segundos Calera, calera, calera Para Wes, para Wes, para Wes, sigan motos, sigan motos, todo Wes, todo Wes Defensivos, sigan defensivos, sigan defensivos Monteamos en 3, 2, 1 Todo Wes, para Wes, 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 todo Wes, todo Wes, todo Wes, todo Wes Sigan, Wes, sigan, Wes, tienen motos No puedo pasar, no puedo pasar No puedo pasar, no puedo pasar No, no, no he pegado, no he pegado, pero no he pegado No, no, morí ya Oh, a puta madre, pasé el último momento Bien, va a ver, bien Silencio, silencio, silencio Tenemos gente de eso acá Bueno chicos Como vieron aquí, Simultime Up Para ponerlo un poquito al tanto de todo lo que está pasando La guerra se estaba poniendo Estaba supuesto a tener dos guerras separadas Al final, al cabo, tuvimos que ir A apoyar a Mercy En el territorio De AGS, para evitar que construyan el Jairau Así que fuimos para allá A tratar de evitar esa situación Y no salió como planeamos Pero si nos divertimos muchísimo AGS tiene muchos números Pero si, muy buena, muy buena pelea Los felicito a todos, todos, todos A los enemigos y a los aliados Todo muy buen trabajo Se intentó y eso es lo que vale ¿Puedes subirme a la segunda, todos? Ok, ¿cómo está mi waterbow? ¿Cómo está mi waterbow? ¿Cómo está mi waterbow? Tal vez una T5 y dos T2, más o menos Una T5 y dos T2 Ok, ¿viste lo detalle o no? ¿Viste lo detalle o no? Sí, agrupate, agrupate con los polacos ¿Qué crees que le diga a los polacos? ¿Qué crees que le diga a los polacos? Tiene que venir a play, tiene que venir a play Dile que va a ir a play, que va a ir a play Que va a ir a play, que va a ir a play En play ya se han ido los de AGS No pelearon con los de AGS Ok, nos sacaron Delta, nos sacaron Delta Están presionando ahorita en mil waterbow Dile que en mil waterbow hay una block de 5 de AGS Y tenemos unos 70 en mil waterbow ahorita nosotros Chicos, nos vamos todos, por lo que pueden entre Vuelve a Fort Sterling, nos vamos a importar la Fort Sterling Chicos, ¿estás viniendo a Tizen? ¿O vas a estar en play? Ok, esperará que se vaya Ok, ok, ok Los polacos se quedan en play a ayudar a High Castle Ok, ya está Ok, va a pasar la block para el mapa donde están Váyanse, va a pasar la block de pañuelo de la Delta Váyanse de ahí Uy, mierda No, ya están pasando nada Tienen para tres Ahí está Ok, chicos, vamos a Fort Sterling Vamos a Fort Sterling, vamos a Fort Sterling Venga Tenemos que movernos hacia mil waterbow Venga, yo estoy Venga, yo estoy Raikov, ¿para dónde mando? Dile que se dirigen hacia mil waterbow, hacia mil waterbow ¡Muchas movernos! Todos, 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 vamos mil waterbow Ok Chicos, estamos moviéndonos a Melwater Block Algunos podemos... con las personas que tenemos aquí podemos luchar Algunas más personas vienen de Sterling Y seguimos peleando a Melwater Block contra AGS ¿Qué block continúa ahí? Solo la T5 de AGS nada más Borra Barbosa Ok, dile que hay una T3 y una T1 a Melwater Block Necesitamos tumbar eso ¿Sigue en construcción todavía o ya terminó? Sí, sigue en construcción Nosotros estamos yendo hacia Plain Ahí agarramos a lo de Target y pasamos a Box ¿Te parece? Dile, dile, sí, sí, sí Estoy entrando, sí entro, no me abre el avión Target Voice Venga, 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 venga Seguimos Sí, por eso, por eso No peguen, no peguen, no peguen Pasamos a Surbos, pasamos a Surbos Regrupamos en el mapa de 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 Surbos Venga, crucen todos Surbos Todos crucen Surbos Todos crucen Surbos Nadie peguen, nadie peguen, nadie peguen Todos crucen Surbos Bien, excelente Crucen Surbos Ok, necesito que un scout se me quede Barbosa, puedes quedarte en 1004 Box Dime dónde está la block posicionada de nuevo Volvamos a entrar Volvamos a entrar, ok? Vamos a volver a entrar, ni bien tengamos el nuevo escudo Volvamos a entrar, venga Voy a entrar y te digo Los de Bayoulet se pelearon con Armor Y con los de 157 en Crossing No sé por qué, pues se acargaron ahí en mitad del camino Y se mataron entre todos los que venían a apoyar ¿Con los de Armor? Si, con los de Armor ¿Por qué, mierda, hicieron eso? Los de 157 les estaban andando por un lado y los del Armor por el otro Por eso los volvieron Pero eran aliados todos con hecha a su madre Los de 157 tienen una block de dos aquí al lado en Gorge Pero están quietos ahí en sus hábitos Ok, Barbosa, pase mi información ¿Cómo está la block? O pase mi información en la block en 1000W De nuevo, vamos a volver a entrar Vamos a volver a entrar, venga Raikus, tienes un 30% en el WaterBow Volvamos a pelear ¿Cómo está? Que tienes un 30% en el CerberBow Que tienes mucha gente aquí Sí, sí, voy a volver a pelear en Vogue Tranquilo No, que no pelees porque son muchos números ellos Son tres T2 y dos T3 Ah, mierda Tres T2 y dos T3 No, chicos Parece que... No tenemos refuerzos Se mataron entre nuestros aliados Sworn está peleando contra VGS No pegan Todos los que están acá en Midwilder Channel son aliados, ok? No pegan a nadie, por favor A ver, va a pasar Yo estoy bien, yo estoy aquí Por Gorg te ha pasado una block Se ha ido Esa era la de 150 George, te fue la block George Sí Y en crossing Todavía estaban muriendo los de Vail Ok Ok, ok, ok No pases No pases Ok chicos, todos monten, 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 todos monten, monten, monten ¿Dónde están peleando los de VGS? Voy a dar la media vuelta a ver a ayudarlos Ya no están Ya no están Los borraron Sí señor, en crossing Vamos a tener que cambiar todo Se mataron Eh... Se mataron Violet y Armor, loco y shit Eran aliados los tres y se mataron No, ya los mataron ya Se mataron entre ellos No queda nadie Se mataron entre ellos O sea, o sea Las blocks que iban a venir a apoyarnos Se mataron entre ellos Raikus, está a su hora aquí peleando, eh En medio del hideout Swarm Sí, sí, están peleando Vení Ok, pusamos chicos Pasamos, pasamos Bueno, están muertos nomás Pasamos, venga Venga, pasamos Venga, no crucen todavía Holden, holden, holden Está el hideout vacío, tío Cuatro guatos hay aquí, eh Ok, chicos Ahí ando Desmonte el ping, el ping, el ping, el ping Ok, ok Ok Venga, venga el ping 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 El norte Venga el norte, chicos Mi parte del norte Mi parte del norte, venga Mi parte del norte Ok, merci Pero se pase por el puente de abajo Yo voy a pasar por el puente arriba Venga el ping El ping El ping si, 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 mi party mi party, legión, región, por favor todos, por favor, al puente de arriba merci, puerta de abajo merci, merci, avisarme avisarme cuando cargas, avisarme cuando cargas mi party conmigo en el pin mi party conmigo en el pin acá, jole un poco, jole un poco no pasen mucho, no pasen, no pasen ok, mira paren, 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 chicos al pues, ok ok, ok, pa atrás, pa atrás, mi party y pa atrás, mi party y pa atrás, mi party carga para el norwez en 3 almado, tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo, tranquilo mi party carga para el west en 3, mi party carga para el west en 2 cara el west en 1, mi party carga para el west para el west, para el west, para el west, para el west para el west, para el west, para el west para el west, meten al west al west, al west, al west, caramos al west west, 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 west defensivos y botas para atrás, defensivos y botas para atrás defensivos otra podrás defensivos y votar por atrás también bien excelente el desnudo podrás cargamos de nuevo de cara de indicar a wester caraway de carlow en 3 a 2 carámos nos vamos a caramos pasamos como es como es que nos estamos pues tienen que ir a niños y con el círculo de seco pero por el ciclo pero por el ciclo pero por el ciclo pero bien borre que se campeó borrelo por lo borro los y ahora para atrás para atrás botas y para atrás botas otras otras patras 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 ok estamos caras damos cara de este vamos cara de este hay una pregunta en el estilo de esto como cara de estudiamos cara de este cara de explicar es carácter en el este es nada nada volvemos a un nuevo volumen al web norway 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 pasen información de esa blog que está en el este pase de información es algo que está en este ese enemigo leado porque chicos da buscar a buscar al bueno como carabé estamos carabé estamos carabé estamos carabé estamos carabé estamos carabé estamos carabé vamos a entrar nos otra no vista mis en lo que esté en este salida una amiga es aliada de salida aunque cargamos que vamos vamos a avanzar vuelta no estamos pues en fin fin no es vamos a declarar el 3 queamos 1002 caramos juez segundo paramos pues carabobo' estar cuando muestra robó cascarón vamos a cargos pues ahora vamos a dejar un juez quiero que no quiero año y el campeón quiero que yo quiero una cara 1 a una cala una cala en una cala una cala o que nosotros tenemos defensivos defensivos y sprint para hacer metido tiempo atrás de masivos de sprint para atrás defensivos de sprint para atrás defensivos y sprint para atrás defensivos y fin para atrás ok ok de pensé no se elige mucho de especies de vuelta entre es decir de vuelta en un caro de peces de vuelta en uno vamos a ganar en tres no sacar en dos cargamos en uno avancen avance y cargamos en 3 2 1 sprint y caramos que assigned y cargos cargamos 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 queramos buscamos buscar estar vamos laилась estamos buena estamos pues está bien claro感謝 tanto pues entrando es como pues quiero que nos quiero que nos quiero que nos quiero�脱arnos quiero que nos incará los que los aut boothran defensivos defensivos pero sale adelante de vida se da la tv la sentencia de vida y patra definitivas opciones 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 para atrás del nuevo al puente al puente de nuevo al puente bien excelentes nuevo por el puente por el puente damos cara de 95 segundos vamos cada 95 segundos vamos cada 95 segundos vamos cada cinco segundos vamos cara no será en la cuenta de nuevo tengo puente no vamos a buscar en tres vamos cara en dos vamos cargó nos damos cara en todo el puente avanzó pues estamos pues estamos a un vestido de la piel que el año en cambio es el propio año en los campeos por años la peor en un su propio por lo bueno por los buenos bien bien por los buenos por los buenos y volvemos para un poco los bolos por dentro estamos con los programas de vestimos igualó por dentro de los efectivos con los fueron todos los efectivos según por el ramo visión con volvón por entramos bien excelente 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 venga de nuevo avanzamos de nuevo avanzamos de nuevo avanzamos de nuevo avanzamos de nuevo west más para que es pues empujen empujen el público que las cosas vamos a vamos a empujar al norte en tres como vamos al norte no se podemos hacer un poco más de norte 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 por loco nos formó en las porteras yكرades por lo bueno en los órdenes los órdenes bulunos pouredes por los empujanos norte bueno tomó ahora amount de Sound of Cuando estás en lord empujemos norte para tiempo de encontrar un norte en jugamos norte en todos los podemos Berkeley para poner al norte por lo mejor no es donde川 None psychology hmm um north seguimos claro cómo no se lo j Bonus Norte ahora mi partido a cara es mi partido a cara es mi partido a cara es mi parte de cara West mi partido a cara es mi parte de cara West mi partido aPUÉ es un parte De cara West la cara West Parks party the car Bueno chicos aquí me Me morí yo Hasta aquí fue donde pude llegar a grabar Así que que lo que con que lo que Bueno La batalla fue lo siguiente Un resumen breve porque no pude terminarla Lo que me tengo informado es que corrimos Un Terry o dos de AGS Pero perdimos la posibilidad De derrumbar el hideout Ok, no había suficiente apoyo Para derrumbar el hideout Pero como quiera fue buenísima la pelea Como dije, gracias a todos los enemigos Por dar ese gran contenido y gracias a todos los aliados Por apoyar Bueno chicos hasta aquí el video de hoy Así que si te gustó el video de hoy No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir El video, estar activo, activa la campanita Tintum, tintum, tintum Actívala Bueno chicos el discord está abajo En la descripción del video, todo el que se quiera Hacer su aplicación para el cartel de Cali Somos semis competitivo en ZBZ Tenemos todo como fama No estás obligado a participar En la ZBZ Muy importante esto Tenemos fama Tenemos dungeons Tenemos grupales Tenemos farmeo Tenemos de todo Diveo Transporte Todo Y ahora le incluimos un poquito de ZBZ Así que no olvides Venir y aplicar Llena la aplicación Cuando la llenes Y respondas la pregunta del bot Pones arroba reclutador Y va a subir alguien Al tenderte de una Así que Yes Chau chau chicos Llegó la maldita pampara Chau chúng Chau 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 Gracias por ver el video.